Perdón Es que no sé la razón Ni meto el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraría Fui yo El que se ilusionó El que no funcionó Yo te empleé mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía DJ Alonso Porque no tengo corazón No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil No querías un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y a ti sí Y me estoy muriendo Y me estoy muriendo Y a ti sí Y a ti sí Y a ti sí Y a ti sí Tú eres un 10 Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí a Turún Pero sé que tu cora no te hace turún, turún Debes estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Bella ni lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y se terminó No quiero tus besitos ni tu mal de amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizarás Qué pena me das Si te vieras como venís y me robás Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les dirás A tus señalos y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo Tu doble vida voy a volver Se dice que en mí ya estás pensando Y yo ya te olvidé Y andan por los rincones llorando Y yo ya te lloré Un día pares otra poquita Y a ti te conguito Y yo aquí por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizarás Qué pena me das Si te vieras como venís y me robás Pero por ti andas a pere resumán De atâtele noblele așale tipirán Lady Lady DJ I'm your soul Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, según lo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mi infierno? Te lo dije corazón, ella ya encontró tu amor, por favor no insistas más, ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, según lo de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mi infierno? Y tíita t'o más tú un . y bájate Del plume Tú lo can slipu y tíita t'o más tú un . y bájate el plume Que tú no te caos, vuela, pero mujer. Por eso, tú tomaste un jade y bájate el plume. Por eso, tú tomaste un jade y bájate el plume. Por eso, tú tomaste un jade y bájate el plume. Por eso, tú tomaste un jade. Ay, yeah, ¿dés de traves? Tú tomaste un jade. Ay, yeah, ¿dés de traves? Tú tomaste un jade. Como ojalá, hasta que la otra se acabe. Tú tomaste un jade, un jade bull. Nunca a ti te gusta tomar con Red Bull. Anda a los locos, anda muy full. Vino en el mendrón y se fue en un tour. Ay, por eso, detente. Detente. En la mesa no hay cualquiera. Aquí lo voy. Nunca hablaste con el cliente, arru. Nunca la viste en la mesa. Por eso, tú tomaste un jade y bájate el plume. Que bájate, 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 bájate. Y tú tomaste un jade y bájate el plume. Por eso, tú tomaste un jade y bájate el plume. Es que siempre te lo explico. Y tú tomaste un jade y bájate el plume. Por eso, tú tomaste un jade. Ay, ya, que te trabe. 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 Como Halay. Hasta que la otra se acabe. Quedo contigo este encuentro. Extraño tu beso. Aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely. Si tú me estás. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ay, ya, ah, ah. Ay, ya me siento solo. Si es que me siento solo. Siento que me falta algo. Es que sin ti no puedo. No estoy alto. A pesar de la distancia. Yo te sigo extrañando. Te lo juro que esto no lo aguanto. En fin de llegar a la casa. Vete caminar. Vete a sonreír. Agárrate de la mano y contigo compartir. Aquí estoy bien. No te voy a mentir. Pero me siento solo y contigo me quiero morir. Quedo contigo este encuentro. Extraño tu beso. Aún te recuerdo. Y yo me siento lonely, 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 lonely. Si tú me estás. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Me siento solo si tú me estás. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. DJ Aluso. Mírame, mírame. Oh, tú y yo, mátame. Ah, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tú y yo, mátame. Quiero devorarte. Por eso que hoy venga hay una. Cogete pa' romperte la cintura. Cogete pa' romperte la cintura. Uh, rico con cintura. Suéltate el pelo. Quiero verte tu lunar. Dime si no vamos o te quita. Suéltate el pelo. Mándolo más sin freno. Sé de cosita arriba. Porque yo tengo una cosita que sube y que baja. Ay, qué rico. Pero qué rico. Ay, dime si te muertes lunacito. Ay, dime si te muertes lunacito. Ahora sin aceite, tú estás frita. Pero me dejas en tu besito. Ay, dime si te muertes lunacito. Ay, dime si te muertes lunacito. Baby, mírame, mírame. Oh, tú y yo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tú y yo, mátame. Mamita. Sin aceite, tú me tienes frito. Me tienes frito, mamita. Hoy por eso se me da. Hoy por eso se me quita. Y ahora, amita. Por eso, por eso, por eso. Lana se quema. Mírala. Lana se quema. Me dice, ándame. El mío tú si suena se fue. Mírame, mírame. Oh, tú y yo, mátame. Ay, yo pa' ti tengo. Déjame sentirte. La noche está sola. Quiero devorarte. La noche es oscura. Oh, tú y yo, mátame. Me pregunto como si no supiera nada. Que cuál era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, Yandel. Ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer. Conocer. 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 Con la melodía de la calle. Tony Day. Así se nos da. Y salimos. A solas, permítame. Siente el ritmo. Sigue excitándome. Yo te convenzo. Matamos tiempo aquí. 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 Relájate. Conocer. 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 Tengo una punto en cuarenta y es para vos. Tengo una punto en cuarenta y es para vos. Tengo una punto en cuarenta y es para vos. Tengo una punto en cuarenta y es para vos. Tengo una punto en cuarenta y es para vos. No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu bararrito. Quiero darte en falla en la silla, ponle rodillas y olvídate, voy a mentirarte con un reloj sin la amanecilla. Está bien fría, chipe. Yo, 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 yo. Yo quiero la combi completa. DJ Alonso. Yo quiero la combi completa. Yo, 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 yo. Yo quiero la combi completa. Yo, 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 yo. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Eh, yo ya. Tienes en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte lo tanto como quieras. Yo quiero verte lo tanto como quieras. Yo quiero la combi completa. Eh, 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 eh. Yo quiero la combi completa. Eh, eh, eh. Yo quiero la combi completa. 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 Te quiero la criatura de mil. Me gustan mucho la Tabiela, la Patricia, la Nicole, la Sofia. Mi primera novia en Kindré María. Y mi primer amor se llama Bartalía. Tengo una colombiana que me equive to los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que todavía son míos. Una dominicana que jugue bombón. Uba, uba bombón. La de Barcelona que viene en avión. Y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón Si se da a mudarme con todo es por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja de eso DJ Alonso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar la toa